Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, bicarbonato de sodio para aclarar el cabello. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Debido a sus propiedades de limpieza únicas, el bicarbonato de sodio se puede utilizar de vez en cuando para aclarar el cabello y eliminar la acumulación de champús y acondicionadores comerciales. Un poco de experimentación mostrará si el bicarbonato de sodio te funciona como un método regular para el cuidado del cabello o como un tratamiento ocasional. Use bicarbonato de sodio, un tratamiento increíblemente barato y sencillo que funciona como un champú clarificante. Mezcle 1-4 taza de bicarbonato de sodio con agua suficiente para convertirlo en una pasta. Frote esta mezcla en el cuero cabelludo y el cabello, no hace espuma, por lo que esperan pelo a sentirse un poco áspero, y se deja durante 2 minutos. Enjuague bien. También puede agregar bicarbonato de sodio a tu champú regular para crear tu propio champú clarificante. Mezcle partes iguales de champú y bicarbonato de sodio, y lava tu cabello como de costumbre. Si tu cabello está muy sucio, dos veces. Después de aclarar esté al tanto de desventaja, como los tratamientos para aclarar despojar todo, incluyendo la humedad, utilizándolas con demasiada frecuencia resulta en el cabello seco. Usted no debe realizar un tratamiento de aclarar más de una vez a la semana. Cuando su cabello se vuelve opaco, sucio, pesado, o cuando los productos no están funcionando tan bien como antes, probablemente está listo para un tratamiento clarificante. Para mejorar los beneficios de un tratamiento de acondicionamiento profundo, aclarar el pelo de antemano de modo que no hay acumulación innecesaria pone en el camino de la hidratación. Incluso si usted no está usando un acondicionador profundo condiciono hidratar después de aclarar para mantener el cabello recién limpiado en óptimas condiciones. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense.